El concejal de Valledupar, Manolo Fernández, denunció ante las autoridades la suplantación de su identidad a través de llamadas telefónicas para pedir dinero a su nombre. Fernández indicó que están llamando desde el número de celular 313-661-0313, que tiene una foto suya de perfil, sentado en la curul del Consejo de Valledupar. Manolo Fernández advierte a la comunidad en general, a sus amigos y familiares, que en ningún momento está solicitando ayuda económica y tampoco ofreciendo la venta de dólares. Ya la Fiscalía tiene la denuncia de esta suplantación para ubicar a la banda de estafadores que quiere delinquir a nombre del concejal de Valledupar, Manolo Fernández.